¡Hola! Bienvenidos un día más a mi canal de YouTube, mi nombre es Paula Durán y hoy os tengo una reseña de la casa de equivalencias OK Perfumes. Bueno, esta es una casa de equivalencias que me habéis recomendado muchísimas de vosotras, me habéis preguntado por ellas, si la había probado y muchas me habéis dicho que son muy buenas equivalencias, incluso de muchos de vosotras es vuestra casa favorita. Así que tenía muchísimas ganas de probarla, contacté con los chicos y la verdad que fueron súper amables, desde aquí le mando un besazo y las gracias, obviamente. Me mandaron 6 perfumitos de 30ml y 2 de 100, bastante variaditos, todos elegidos por mí. Y me han dado un código de descuento que os estaré dejando por aquí por pantalla y también os lo dejaré en la descripción. Es un descuento afiliado, sabéis que con esto siempre soy súper transparente y también os lo especifico con todos los códigos en la descripción. Antes de nada, ya que tengo la página web aquí delante, os voy a decir los precios. En la línea nicho los formatos de 100 cuestan 22,95, los de 30ml 8,95, los de medio litro 89,95 y los de litro 159,95. Voy a mirar la línea normal, o sea, lo que vendría siendo la línea de diseñador para ver si son los mismos precios, pero creo que sí. Efectivamente son los mismos precios. Luego tenéis también los packs de 30ml que os los voy a enseñar. Son 3 perfumes de 30ml y cuestan 36,95. Y luego también tenéis los packs de 6 botellas de 15ml por 44,95 diseñado por vosotros o 34,95 con unos que tienen ellos ya prediseñados. Así que dicho todo esto, vamos a por las fragancias, a ver qué me han parecido sobre la área de notas, rendimientos, etcétera, etcétera. Como siempre, si te gustan este tipo de vídeos, te agradecería muchísimo que me dejaras un like, que te suscribieras a mi canal, todo completamente gratuito. Que actives la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subo un nuevo vídeo, un short o cualquier tipo de contenido. Te recuerdo que tienes la opción de hacerte miembro de mi canal por 3,99 al mes. Estarás en mi chat privado de Telegram por el que hacemos sorteos, unboxings, reseñas, primeras impresiones, de todo, básicamente. Así que sin dar más vueltas, vamos a empezar. El primer formato del que os voy a hablar, del cual tengo dos cajitas, es este formato de aquí, que la verdad me ha parecido súper interesante, tanto para regalar, que me parece una idea magnífica, sobre todo con las fechas que se aproximan, bueno, unos meses, pero yo ya estoy con visión Christmas, también para nosotros mismos. Esta cajita trae 3 botellas de 30ml, como veis, súper bien presentada, viene con un precinto que yo ya he quitado, obviamente, y viene así, separadito, ¿vale? Con unas cartulinas entre los perfumes, para que pues si botan, obviamente, viene súper bien agarrado, para que no se mueva. Y ahora os voy a hablar de estas fragan. Las botellas son así, súper bonitas, pues como muchas casas de equivalencia, su etiqueta, en la que tenéis una referencia de 3 letras, para que podáis asociarla un poco al perfume. Esprayador en negro, que la verdad me gusta bastante, siempre me parece como muy elegante, tanto con el dorado como con el negro. Y esta en concreto es la JRO, que compartiría notas con Jasmine Rouge de Tom Ford. Os dejaré el nombre por pantalla y la foto, como en todos los vídeos de equivalencias. Esto os tengo que decir que lo cogí por recomendación de una seguidora. Lo voy a echar en un cartoncito, de los que vienen ya dentro de la caja, porque las cajas no las voy a guardar. Como os digo, lo cogí por recomendación de una seguidora. Es un perfume que no lo hay en muchas casas de equivalencia, al menos que yo lo sepa. Sé que alguna casa lo tiene. Y está súper bien hecho. Yo este perfume lo testé en un vial, que se me reventó en el bolso. Estuvo oliendo mi bolso un mes a Jasmine Rouge. Un jazmín muy denso, con aceite de ylang-ylang, un punto súper ambarado, un puntito ácido verde de neroli. También encontramos mucho jengibre y canela, sobre todo en su salida. Es una fragancia riquísima. Es de esos jazmines elegantes. No os veo tanto para diarios, sino como para ocasiones especiales. Sé que muchas de vosotros lo tenéis como perfume firma y lo entiendo. Es una fragancia que, aunque está determinada como unisex, yo la veo bastante, bastante femenina. No es ese tipo de floral que vería un hombre, pero de verdad es un perfume que me está gustando mucho. En cuanto a rendimiento, a mí me rinden piel unas 7-8 horitas, con lo cual va en la media que a mí me suele gustar. Y si es verdad que si os atomizáis bastante, os pasáis un poquito, podéis aumentar el rendimiento. Pero bueno, a mi gusto, me parece que tiene un rendimiento más que excelente. Es una fragancia que te van a sentir, la gente que tengas alrededor. No es una bomba atómica, pero es un jazmín bastante de ensorro, que se hace notar. Tiene mucha presencia y, como os digo, lo veo un perfume elegante y súper femenino. Aquí tenemos en salida jengibre, canela, bergamota, cardamomo, pimienta y mandarina. En corazón, jazmín, ylan ylan, neroli, retama de olor y esclarea. Y en base, ambar vainilla, notas amaderalas, cuero y ladano francés. Esta parte del cuero no se la percibe igual que tampoco se la percibe ya la original. Pero si es verdad que la parte del ladano le da un torno ahumado al perfume, un poquito más denso, más cálido, incluso si cabe. Es una fragancia preciosa. El siguiente que sale por aquí es este LOJ, que este compartiría notas con Yador Leor de Dior, el maravilloso Yador de 2023 que hizo Francis Curdillán. Este perfume yo lo probé en original, me gustó muchísimo, pero no tanto como para invertir lo que piden por él. Creo que cuando lo probé fue en el porte inglés y pedían por la botella de 50 minutos unos ciento y pico euros. Es una fragancia riquísima. A mí Yador es una línea que no me entusiasma. Lo he dicho muchas veces que el único Yador que me compraría en original, y aún así no lo creo, sería el Yador sin alcohol, el blanco, porque me parece una fragancia mucho más delicada, mucho más femenina, versátil, bonita. El otro Yador, el clásico, como bien digo, tiene un punto clásico y aparte lo veo bastante denso. En este recuperamos toda esa densidad, pero tiene una parte de violeta que lo hace un poquito más etéreo, un poco más femenino, un poco más delicado, por decirlo de alguna forma. Un punto empolvado, pero tampoco sin ser excesivo, lo vería como ese empolvado que le pueden dar las violetas, no como unas notas atalcadas como tal. Un perfume elegante, sofisticado, que lo veo, si trabajas cara al público, lo veo la típica fragancia para utilizar para trabajar, que no puede molestar a nadie, que tiene mucha presencia, mucha elegancia. Aquí le dieron una vuelta muy bonita al Yador y que a mí la verdad me tiene completamente enamorada. Como os digo, la compraría en original si la viera muy bien de precio, pero es que lleva creo que los 50 minutos rondan los 120 euros y me parece too much. La equivalencia me rinde cerca de las 7 horitas, con lo cual para mí está perfecto, el original no puedo hablar de rendimiento porque no lo he probado hasta ese extremo. Pero para mí, para el tipo de aroma que es, que no deja de ser un floral rotundamente porque no tiene nada más que flores, una fragancia deliciosa, de verdad. Aquí tenemos en notas abatiburrillo, jazmín, flor de azahar de naranjo, violeta, lidio de los valles y rosa. Yo destacaría sobre todo lo que es el muguet y la violeta. La parte de las flores blancas, tanto el jazmín como el azahar, está presente, pero la violeta opaca mucho protagonismo y la verdad que eso hace que me guste todavía más el perfume. Por último en esta cajita tenemos el GUR, G-U-R, que este compartiría notas con Gucci Rush de Gucci. Este perfume lo quiero comprar en original, aunque sean 50 mililitros, porque es una fragancia que me encanta. Es como muy discotequera, psicodélica, es un perfume, si no me equivoco, de la época de los 80. Y es que es un perfume que me huele a discoteca, me huele a salir de noche, me huele a pasártelo bien. Es el típico perfume que no me pondría para diario, no me pondría a una vida cotidiana, para ir a trabajar. Es un perfume que te evoca salir de fiesta, salir a tomarte algo con tus amigos, con tu pareja, pasártelo bien, a una cena, porque también tiene un punto un poquito no elegante, pero es como muy distinguido. Es un perfume en el que la nota de Gardenia y Melocotón cobran muchísimo protagonismo, pero también tenemos un patchouli un poco verdoso juguetón, no sé cómo explicarlo. Es una fragancia divertida. Sé que es una fragancia que no es para todo el mundo, en algunos perfumerías se pueden encontrar todavía, en el corte inglés también, os recomiendo que lo probéis. Y yo ya he probado esta equivalencia de otras casas y la verdad que esta me ha encantado, porque me llega a las 8 horas, que es algo que me costaba un poquito en las otras que había probado. Es un perfume riquísimo, que como os digo, me planteo comprar el original en algún momento, porque este sí que no lleva a un precio demasiado alto, lo he visto en muchísimas webs, pero la verdad que la equivalencia es un poco absurdo, comprar el original teniendo la equivalencia, os lo tengo que decir. Yo la voy a disfrutar, la voy a gastar, es un perfume que no me corre prisa, aunque está descatalogado, o sea, se supone que está descatalogado, pero se sigue vendiendo en muchísimas páginas. Y la verdad que esta equivalencia está súper bien hecha. Aquí tenemos en salida melocotón, gardenia de California, pétalos de fresia africana, en corazón cilantro, rosa de damasco y jazmín, y envase patchouli, vainilla natural y vetiver. De hecho se hizo súper famoso hace, creo que cosa, unos meses en TikTok, porque decían que se parecía muchísimo al X for Women de Clair Christian, si no me equivoco. Es una marca que ronda los perfumes unos 300 euros, no sé si se parezca o no, pero si conocéis ese perfume y probáis este, hacedmelo saber en comentarios porque tengo curiosidad. Es una fragancia riquísima, que no es para todo el mundo, porque es un poco ya ochentera, de hecho voy a ver el año de lanzamiento. Es una fragancia que se lanzó en el año 99, a mí me tira esa época 80-90, de hecho es un perfume que mi madre y mi abuela conocían a la perfección. Es un perfume riquísimo, de verdad, merece muchísimo la pena probarlo y es de estos perfumes que aunque os diga que es antiguo, porque es de la época de los 90, prácticamente de los 2000. Es un perfume que creo que puede gustar a muchísima gente hoy en día porque lo veo muy psicodélico, es que esa es la descripción discotequero, no sé, me da como esa vibra de discoteca, de fiesta, de pasártelo bien, parece un perfume riquísimo. Vamos con la otra cajita de tres perfumitos de 30 mililitros y vamos a ver cuál es el primero que sale. El primero que sale por aquí es este Tux T-U-X, que he compartido notas con Tuxedo o Taxido de Yves Saint Laurent, porque la gente lo pronuncia cada uno de una forma. Esta fragancia, Noelia, me dice que yo la probé en original, no me acuerdo sinceramente si la probé o no, pero me parece un perfume muy interesante. De la línea privada de Yves Saint Laurent es verdad que solo me gusta Baby Cat, o sea, Atlas Guardian me parece bonito, Jamsuit es precioso, Rouge Belours súper bonito también. Pero este me ha parecido como súper especial porque lo veo primero súper unisex, creo que lo puede vestir perfectamente un chico como una chica. Un perfume que redunda mucho en la hoja de violeta, la pimienta, el ámbar gris, un punto de rosa, patchouli, vainilla. Es un aroma que compara mucho con Mustache de Rochas, este perfume yo lo probé hace bastante tiempo en perfumería, el original como os digo no me acuerdo, pero sí que me evoca un poco al Mustache, os lo tengo que decir. Es una fragancia súper rica, esta sí que la veo un poco más para ocasiones especiales, no la veo para diario. La veo de una forma nocturna o de una forma elegante, la veo para el invitado a una boda en invierno, para una cena de trabajo, un momento que te requiera un poco más de elegancia, no la veo como para utilizarla para diario. Obviamente dependiendo de tu trabajo, si eres una dependiente a una tienda de ropa por ejemplo, pues sí lo vería, trabajas yo qué sé, en una oficina, lo veo una fragancia impresionante. Desde luego es un perfume que no pasa desapercibido, tiene una proyección de una estela brutal, un rendimiento increíble, a mí este perfume me llega hasta las 9 horas. Te lo siente la gente por donde pasas porque deja bastante estela, es una fragancia riquísima. Aquí tenemos en salida hojas de violeta, cilantro y bergamota, en corazón rosa, pimienta negra y lirio de los valles y en base patchouli, ambareris y vainilla bourbon. Es un perfume muy especial y como os digo muy interesada en probar la versión original porque me parece que si lo viera bien de precio optaría colección. Tengo que probarlo más porque igualmente como os digo está muy bien hecho y si el original rinde más o menos lo mismo, obviamente va a ser un no. Tendría que rendir 10 horas más mínimo, me parece una fragancia riquísima. La verdad que algo que tengo que destacar de la Casa de OK Perfumes es que son bastante aceitosos. También tienen en su página web las versiones extracto de algunos perfumes, no las he probado, tengo curiosidad por probarlas en algún momento. Pero solo he probado los Eau de Parfum y ya me han sorprendido bastante en cuanto a duraciones y rendimientos. El siguiente también es recomendación de una seguidora que es este MOH que compartiría notas con Moonlighting Heaven de Killian. Un perfume que yo tuve de otra casa de equivalencias y pensé que era, que no me gustaba, pero es que era que era alcohólico. Porque este nada más me llegó, es un perfume muy interesante porque aquí nos encontramos un mango, pero un mango bastante distinto. Tenemos mango, coco, un puntito como si fueran notas lactónicas, un punto de leche, con pomelo, limón. También como si fuera de nardo, con un punto de fruto seco. Es una fragancia muy interesante, la verdad. Esta sí que tengo que decir que el original no habla muy bien del rendimiento. Y a mí este me rinde cerca de las 6 horitas, con lo cual tampoco pido mucho más. Si veis los aportes en fragántica, son bastante como que te distorsionan. De hecho, os los voy a leer porque es como batiburrillo. En aportes tenemos dulce, cítrico, tropical, aromático, coco, afrutado, avainillado, amaderado, lactónico, terroso. Yo lo de terroso no lo siento. Si se nota mucho una parte de vetiver o un aceite de vetiver, se percibe bastante. Es unisex, no es un perfume que tira lo femenino. Pero yo creo que esta fragancia es la típica, que es muy desconocida. Y que si la probara más gente sería el favorito de muchas personas. Aquí tenemos en salida pomelo, limón, pimienta rosa, notas verdes, melocotón y clavo de olor. En corazón, mango, coco, arroz, nardos, lactonas y raíz de lirio. Y envase, vetivera, batonca, almix de vainilla y heliotropo. Como os digo, es un perfume de mango, con un punto floral. Sí que la parte del arroz la siento como la siento en el Loving White de Creed. Que le da un punto atalcadito, pero la verdad que muy sutil. Es un perfume redundantemente cremoso, con esa parte cítrica que la verdad dura bastante la fragancia. No tenemos un mango de los más maduros que he olido, tira un poco un mango verde. Buah, pero es que es una fragancia súper rica. Esta sí que la veo súper versátil para cualquier ocasión. La veo para trabajar, para diario. Y creo que puede gustar tanto a chicos como a chicas. Sí que os digo una frase que acudo mucho a ella. Si estés muy metidas a lo mejor en la perfumería femenina, se os hace bastante unisex. Pero si no, le deberíais dar una oportunidad porque es una fragancia riquísima. Para seguir tenemos una fragancia que probé el invierno pasado y al final paso el tiempo y me quedé sin ella. Y ahora que ya ha empezado el otoño, ha sido como la necesito. Que es este OSM, que este podéis ver ya el colorcito que tiene. Que comparte notas con Ud Satin Mood de Maison Francis Courdillán. Qué maravilla de perfume. Sabéis que no soy la persona que más ama el Ud y mucho menos el combo Ud Rosa. No soy la persona que más le gusta porque lo aborrecí bastante. Pero es que la delicadeza, la finura y la elegancia con la que está trabajado este perfume. Es un perfume tosco, sí. Es un perfume potente, sí, es una bomba. Esto es una auténtica bestia de todos los que tengo OK Perfumes. Este es el que más me rinde, me supera las 10 horas, 11 horas. Es una pasada, es hiper aceitoso. Tiene una estela y una proyección increíble. Por donde vas pasando va quedando tu aroma. De hecho, este me lo ha intentado robar mi marido y le he dicho que era nada. Y le cogeré otra botella para él. Porque también le ha gustado bastante. Él es un gran amante de Ud, ya os lo he comentado alguna vez. Pero no le suele gustar el Ud con la rosa. En cambio, en esta combinación le ha encantado. Aquí tenemos en salida rosa de Bulgaria, violeta y fresa. En corazón, rosa turca. Y en base, vainilla, madera de Ud, benjuic, ámbar, caramelo y cedro. Es un perfume que es un combo rosa Ud, clarísimamente. Pero aquí no tenemos un bouquet de Lancome. Que era el miedo que yo tenía. Aquí tenemos un combo rosa Ud con esa parte acaramelada. Con un punto tostadito de caramelo. Abainillada. Una rosa súper bonita para mi gusto. Muy bien trabajada. La parte de la fresa no se la percibo. Pero sí que siento un punto frutalcito dulce en la salida. Que obviamente vendrá de ahí. La parte de la violeta creo que le suma un por encima más elegancia y más sofisticación a la fragancia. Os tengo que decir una cosa. A día de hoy, tanto este como Grand Suard son los únicos perfumes que tendrían original de esta casa. Y la verdad que este me parece completamente increíble. Si te gusta el Ud y la Rosa, es un perfume que tienes que probar sí o sí. Si te gusta el Ud y la Rosa de piezas que todo va a oler a un bouquet de Lancome, ya estoy yo aquí para decirte que eso es mentira. Me lo han desmontado completamente. Y es una fragancia que de todas estaría en mi top 3. Vamos a unos desformados que tengo de 100 mililitros. Creo que la caja es completamente negra con esta pistán dorado que pone edición especial. Y esta es la referencia AFS. A esta le he pegado una caña impresionante. Esta botella de aquí, las botellas grandes me parecen súper súper bonitas. Son de un cristal bastante más gordo que las de 30. Que igualmente estas las tenemos de muchas otras casas, tienen mucha calidad. Pero esta está como muy bien hecho el cristal, no sé cómo explicarlo. Y a esta le he pegado un viaje impresionante. Y aquí tenemos una inspiración de Afternoon Swing de Louis Vuitton. Sabéis que esta fragancia a mí me encanta. La tengo de otra casa de equivalencias que me rinde dos horitas, tres horitas. La tengo en versión árabe, pero os tengo que decir que esta rinde espectacularmente bien. Cuando digo espectacularmente no hablo de una bomba porque os estaría mintiendo. Estamos usando un perfume cítrico, ¿vale? Tenerlo presente. Y un Louis Vuitton que los originales tampoco es que brillen por su rendimiento. A mí este perfume me rinde cerca de las cinco horitas, cuatro o cinco horitas. Que para mí para ser este tipo de Louis Vuitton estoy súper contenta. Aquí tenemos una fragancia de mandarina y bergamota. Pero yo siempre os digo que a mí este perfume me lleva unas caramelos de limón en un vaso con hielo. Siempre os lo explico así y sé que a lo mejor es una descripción horrible, pero muchas me entendéis. Tiene un punto de un zumo natural de limón y mandarina fresco, cítrico, súper... Que parece que te chirría en la boca esa acidez. Pero también tiene toda esa parte de un dulzor de un caramelo. Es pero súper rico, de verdad. De los básicos de verano. Como os digo, llevo un mes y pico con ellos en casa y este ha sido de los que más he utilizado. Me gusta muchísimo esta fragancia. Me la suelo poner durante el año, perdón, también para estar en casa. Me parece un perfume que muchas veces me los preguntáis de salir del gimnasio y ponerte algo. Me parece increíble. Y aquí tenemos en otras sabatiburrillo, mandarina, naranja siciliana, bergamota, ámbar gris y jengibre. Sí que se le noto esa parte picante del jengibre, pero como os he dicho siempre, para mí esto es una redundancia de mandarina y limón. Con ese punto de ámbar gris que sí se le percibe bastante. Y sabéis que de las fragancias que tiene Louis Vuitton la conocí por mi compañera Noelia y a día de hoy es de mis favoritas e inamovibles del trono. Y por último os enseño otra versión también en formato 100ml, también recomendada por una seguidora que es esta DLR. Que esta compartiría notas con Delina La Rosé de Parfums de Marley. Otra maravillosa creación de mi maravilloso Quentin Beach. Aquí tenemos el Delina más fácil para mi gusto. En mi podio, hablando de todos los Delina, tendría Delina Exclusive, Delina La Rosé y después el Delina Normal. Me parece el menos especial de todos. Delina Exclusive estamos hablando de una rosa con incienso, ámbar, súper cálida. Y aquí tenemos todo lo contrario. Aquí tenemos esa parte más juvenil, más frutal, pera, litchi, notas acuáticas. Un punto más divertido, por decirlo de alguna forma. De una forma muchísimo más versátil usaría esta fragancia. Es un perfume que sí lo veo como perfume firma, perfume fondo de armario, para ponerte para diario. Quieres conocer la rosa, te dan miedo los perfumes con rosa. Esta es una opción maravillosa para conocerla. También se siente bastante la peonía. En los otros Delina la rosa es muy redundante. Aquí también, pero la peonía se siente bastante. Es una fragancia que me tiene enamorada. Que utilizo muchísimo. Y que al igual que el Afternoon Swing, de lo que he probado, que hay perfumes y el Usatin Mood, está muy arriba en el top. Aquí tendríamos en salida litchi, pera, bergamota y pimienta rosa. En corazón, rosa turca, notas acuosas, peonía y notas florales. Y en base, almicio blanco, notas amoderadas y beti verdaiti. Una fragancia, como os he dicho, de niña bonita. Versátil, para diario, para trabajar, para cualquier ocasión. Os la recomiendo. Si ya no habéis probado nunca Delina la rosa, cogerosla en formato el más pequeñito que podáis. Estos packs de 15 están súper bien. O en formato de 30. Pero es una fragancia que creo que a muchas de vosotras os puede encantar. Si queréis la versión totalmente contraria Delina Exclusive, una Delina ponible para diario, fresca, que te haga sentir cómoda, como os digo, de forma versátil, esta es una opción excelente. Y bueno, pues esto ha sido todo el vídeo. He hablado de todas las fragancias que he probado de Ok Perfume. Si habéis probado alguna vosotros, dejadme las recomendaciones también en los comentarios. Sé que muchas de vosotras sois usuarias habituales de esta página. Así que hacerme recomendaciones por si vienen más colaboraciones o bicheo yo algo que tenga muchas ganas de probar porque ya tengo alguno fichado. Así que házmelo saber por ahí. También para que la gente que venga a ver este vídeo pueda ver perfumes que recomendáis vosotros o que no recomendáis. Sabéis que esto siempre me gusta, la transparencia. Si hay alguno que nos gusta, también dejadlo saber en comentarios porque así todos estamos al loro de todo. Como os digo en la descripción, os dejo el enlace directo a la página de Ok Perfumes. También os dejo mi código de descuento afiliado, lo tenéis especificado también ahí. Si probáis algo, venid a este vídeo y hacérmelo saber para también saber vuestro feedback de estas recomendaciones. Como siempre, todos los códigos de descuento, mi Instagram, mi correo electrónico. Muchísimas gracias por estar aquí un día más. También tenéis por ahí el enlace a nuestro canal de difusión en Telegram que es completamente gratuito. No podéis hablar pero os compartimos promociones y ofertas. Os recuerdo que os podéis hacer miembros de mi canal por 3,99 al mes. Estaréis en mi chat privado de Telegram por el que hacemos unboxings, reseñas, sorteos todos los meses. Básicamente, hacemos de todo un poco. Poco más que decirte. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y empieces a formar parte de esta pequeña familia. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!